Hola Amalia, hola Roberto, el saludo por supuesto para todos los televidentes y de verdad que llegaron muchísimos videos al 0985303000, sobre todo muchos videos que tienen que ver también con los incendios forestales, fuimos colectando todas esas imágenes y evidentemente vamos a publicarlas también, hablando un poco de la situación ya sea en Paraguay, en Limpio también, en la zona de Caguazú y otros puntos del país. Pero nosotros también tenemos algunos videos de los que vamos a charlar y arrancamos con este, que se dio en la ciudad de Itagua, cerca de una conocida discoteca según el reporte. Hasta el momento no quedó claro si el agresor agredía, bueno valga el juego de palabras, estaba agrediendo a una mujer o una persona transgénero que estaba en la vía pública, allí hubo una especie de confusión también, pero lo cierto y lo concreto es que es condenable totalmente la forma tan violenta de accionar. Las imágenes son contundentes y también el sonido, vamos a escuchar un poco lo que se desarrollaba en esa ciudad. ¡Suscríbete al canal! Bueno, independientemente de quién haya sido la víctima, la agresión es totalmente condenable, como bien decíamos, es una imagen muy fuerte y sobre todo el momento que se vivía. Si estamos hablando de la pareja, todavía más grave la situación, vamos a chequear también del dato de si se hizo la denuncia, quién es la víctima realmente. Y como pudieron observar, los primeros segundos transcurrieron sin que nadie tome intervención. Recién después llega una persona con la tita en mano incluso a separar las cuestiones allí y terminan las personas separadas a unos metros de distancia, pero la situación realmente tremenda que se vivió en la ciudad de Itagua. Mucha violencia también durante el fin de semana en la ciudad de Coronel Oviedo. También a la salida de una discoteca tenemos imágenes de lo que fue esto. Los testigos se vieron realmente aterrorizados, jóvenes que se vieron involucrados en una gresca. Uno de ellos incluso terminó con la cara toda ensangrenta. Compartimos el video. ¿Qué? Dios te... ¿Qué? Dios... Ay, mire, está sangrando. Todo está sangrando, boludo. Dios, sí, no me lo sé. No, no, no te da algo, boludo. No, no te da algo. Al menos por lo que podemos observar, este joven de la remera negra es el que termina más afectado porque sí, ya tiene incluso sangre en el rostro, también algunos cortes y los moretones correspondientes. Una violenta situación que se desató a la salida de una discoteca. Algo bastante similar se dio en Carapegua y compartimos también el video con todos ustedes. Según el reporte, estaban saliendo todos de una fiesta que se dio en el WQI, una cuestión comunitaria podemos decir. Y ya la ruta saliendo de ese punto, llegándose a la zona de Carapegua, a pesar de que habían controles estrictos por parte de la Policía Nacional, hubo un roce de vehículos. ¿Y saben cómo terminó? De esta manera. Bueno, a las corridas, a los golpes, así terminó entonces esta situación que inicialmente fue una fiesta en el WQI y ya se trasladó hasta Carapegua el problema. Y vamos a seguir hablando de intolerancia y violencia lastimosamente porque dos agentes de la PMT de Asunción fueron víctimas de una situación que involucra violencia. Estamos hablando de que un hombre que se presentó como un agente de investigación de hechos funibles de la Policía Nacional no quiso respetar una indicación bastante concreta que le dio un agente de la PMT. Allí insistió el agente que estaba tratando de ordenar el tránsito y ya se generó una respuesta violenta. Posteriormente este hombre, hasta ahora identificado, convocó a otras tres personas que terminaron agrediendo a estos dos agentes de la PMT. Queremos compartir el video. Bueno, este es el momento. Fíjense cómo trata de correr incluso de estas personas inadaptadas totalmente. Estamos hablando del agente de tránsito Félix Vareiro y esto se daba de forma reciente sobre la avenida Fernando de la Mora y Cacique Lambaré. Lo que quería ser supuestamente este agente de la policía o quien dijo ser un agente de la policía, lo que quiso es doblar sobre Cacique, pero se puso en doble fila. Entonces el agente correspondientemente le dice, mira, acá no te puedes quedar porque está generando un obstáculo para los demás que quieran transitar y es allí que se desata toda esta circunstancia violenta que por cierto ya fue denunciada en la comisaría 15 de Asunción. Por otra parte también el asesor jurídico de la PMT adelantó que ya presentaron denuncia formal ante la fiscalía y le van a dar seguimiento a esta situación porque lo que menos quieren es que esto se repita ya que hasta el momento podemos observar que no existe respeto alguno para estos agentes y otros también que muchas veces solamente realizan su trabajo y se encuentran con conductores prepotentes. Tenemos más videos que queremos compartir con todos ustedes que llegaron al 0985 30 30 a 0 0 y vamos a hablar ahora de la carencia de señalización y qué peligrosa puede ser esta situación para los automovilistas, para las personas que transitan en esta oportunidad en La Ciudadita. Hola Betal, quiero hacer una denuncia, soy acá de Itá, Beiro, Ruta 1, kilómetro 34 y medio, una denuncia, el tema acá no hay ninguna señalización en esta calle, ya hubo ya varios accidentes acá en esta zona, los vehículos salen, entran sin ningún tipo de señalización, hay niños que se van a la escuela acá, a dos cuadras hay una escuela y es muy peligroso, los vehículos vacían con rápida velocidad y también nadie respeta con los vehículos que salen y entran de esta calle y es muy peligroso, yo ahora me estoy viendo con mi hija, nos vamos a la escuela y es muy peligroso, ya varios accidentes pasaron acá, se cayeron ya muchos vehículos acá en la alcantarilla, en el arroyo y por favor un llamado a la autoridad. Ahí está entonces el reclamo, ojalá que tanto la gente del MOPC como de la municipalidad pueda dar respuesta a este reclamo muy lógico por parte de estos pobladores. Gracias por mandar sus videos al 0985 30 300, todavía quedaron unos cuantos allí que vamos a revisar, vamos a compartir con toda la teleaudiencia y por supuesto también le vamos a dar seguimiento a Roberto Amalia. Fotos también pueden enviar, Violeta. También, también. Gracias, gracias. Gracias.